ah y yo que pasa que pasa que pasa que pasa mi gente esa me sigue en la casa perro aquí dándole todo el corte todo el colinito el flow hermano como siempre hemos vuelto otro vídeo reacción más ya hermano para no hacer la larga no olviden suscribirse al canal mi gente dice esa music va a va a va a va a van se suscriben activan la campanita hermano y no se pierden de ninguna maldita vida reacción ya en instagram me pueden seguir como es esa music para van me siguen me hablan si son artistas me mandan un videito de horas hermano reacciones ya de repente yo me demoro, es que yo soy meo weonado hermano, yo me demoro a contestar los mensajes, pero al final contesto igual, ya no sé, no soy impaciente hermano, contesto igual, soy meo weonado en ese tema, no se me va a quitar, ya eso, hoy día hermano vamos a ir a ver un videíto que me mandaron, se llama Kintsugi, es de MC Inei Fiat KZ Dozer Fiat Busax, supongo que lo pronuncié bien así que vamos a ir a ver que pasa con esto si no me equivoco, rap porque la Inei canta rap el Dozer bueno, el Dozer me mandó el video, así que así que vamos a ir a ver que pasa con esto hermano vamos a ir a ver que pasa, a ver si le dan su corte o no le dan su corte hermano, ya eso, dan su corte maldita sea hola nae, la nae a ver Kintsugi KZ Dozer Fusax Inei por dentro me quiebro y Dios me restaura macabra, mala obra y se entabla esa cobra mi debilidad es quiebra, bendiciones roba y esta negra se retoba, cambio el shiba ahora se me agranda el cora, cambio el circunstancia lo bueno lo valora, lo malo perdona lo bueno lo valora y se entabla a ver de nuevo, hermano esas son las tomas hermano, ¿no? por dentro me quiebro y Dios me restaura macabra, mala obra y se entabla esa cobra mi debilidad es quiebra, bendiciones roba y esta negra se retoba esta loga le da el corte hermano esta loguida está rompiéndola a cambio el shiba ahora se me agranda el cora, cambio circunstancia lo bueno lo valora, lo malo perdona se libera cuando canciones entonan elevación plena sin clona así Kintsugi, fracturas sufrí y no es fácil, una pieza, autoterapia en mi pieza, etapa termina y empieza, hago limpieza ahora no reza, parte real esta es mi certeza salgo de ese hoyo que me enseño saco rollo viendo el meollo del asunto alma rota que con oro junto pieza invaluable soy y punto pieza invaluable soy y punto pieza invaluable soy y punto invaluable como este segundo ya no me pregunto si volverá lo aprovecho, lo vivo, lo doy a pulso de mí lo expulso al natural deja que el río siga su curso su discurso musical traigo palmosaico notas algo delicada en el abismo mismo, en el abismo en el abismo, en el abismo me pusimos un poco de ritmo y lo hicimos realidad todo lo malo que vimos todas las piedras en el camino juro por algo posicionada yo no contiendo la divinidad de mí no se van demonios que viven conmigo ya no son mi a ver hermano esto es palo esto es palo seguro a ver espérate ya esta la moto loco cuantas cuantas visitas tiene esta oh en serio tiene tan poquitas visitas hermano 622 bueno tiene mas que yo ya pero no importa hermano el tema esta bueno mi enemigo ahora habitamos en paz aprende a vivir donde se aprende a morir es cuestión de decidir y seguir su voluntad tal cual que llegue al punto en el cual ya no me pregunto esto dale tu corte perro mi defecto acepto y me disculpo piezas invaluables soy y punto piezas invaluables soy y punto invaluables como este segundo ya no me pregunto si volverá lo aprovecho lo digo lo doy a pulso de mí lo expulso al natural oh el meo caro hermano tengo que seguir su curso su discurso musical traigo palmos saico notas saico delicada termina la raigo traigo condena cumplida con las cicatrices marcadas por toda la herida no voy mas condenandome por esta vida me reconstruyo con la armadura estoy vestida yo no huyo pero me voy donde yo no fluyo tengo fortaleza de eso me constituyo estoy saliendome del cuadrado capullo vulnerable me encontraba guatadura la embestida estaba escondida avergonzada la paciencia fue la virtud que me mantenia parada como filosofia de vida esta viene del meo flow pa cantar hermano la decida pude amarme y vi mucha salida con marca de guerra vamos pa arriba firme sigilosa poderosa y la copa esta llena que rebosa la vida es gracia hermosa y la gozamos que el amor una lo que el resentimiento se paro y el amor es Dios que me brindó su mano me dio cuando se perdió que me iluminó mi camino cuando no se vio todo eso emendé cuando me enfoque derribé quise superarme aquí me ves soy cara a cara con la tempestad donde siempre esta esta es la orquesta que en mi esta en mi despertar arte milenaria para mi elegí vivir me reconstruí renací como el quien sugi y esa invaluable soy en punto invaluable como este segundo ya no me pregunto si volverá lo aprovecho lo vivo lo doy a pulso de mi lo expulso al natural deja que el rio siga su curso su discurso musical traigo palmosaico notas traigo delicada ahhh hermano amigo palo weón a ver quien grabó el tema el Maji si el Majin Bu el Majin Bu grabó el tema esta bacán hermano todo el corte del mundo ahhh no queremos ver esos weones no le damos fama a esos weones nosotros bacán hermano sendo palo sendo palo ahí vayan mi gente les voy a dejar el video aquí abajo en la descripción Kiksugi se llama Kintsugi Encinei Feat Caseta Doser y Fusak para que vayan le de el color ahí del mundo apoyen a los cabros que le están dando el corte de la zona de la cuarta zona y eso pues mi gente ya bacán hermano el video esta bacán ahí sendo sendo poblacionada ahí senda toma ja 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 senda toma ahí es lo que se vive hermano ya eso será hasta la próxima chanana chanana parece que nos vamos ah nos vamos nos fuimos nos largamos no olviden suscribirse al canal aquí abajo mi gente Cesa Music van pa 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 van se suscriben activan la campanita le dan todo el color del mundo y todo el corte te lloro estamos estamos en Instagram mi gente no olviden ahí paz esa music igual van me siguen y si no me quieren seguir igual no me hablan ahí voy hermano pero síganme ya van me siguen en Instagram mi gente me siguen en Instagram y le dan todo el color del mundo compartan la reacción hermano no que esto es pa apoyar a los cabros no pa pa hacerme fama yo sino pa que apoyen a los cabros esta guasta dedicada a que apoyen a los cabros ya eso y será hasta la próxima te lo dijo Cesa Music en la casa perro maldita sea maldita fucking sea nos vemos la próxima hermano chau porra